Rosa Cuerbas Montse, ¿en qué consiste esta jornada? Cuéntanos, buenas noches. Buenas noches Beatriz, pues ese paro internacional es el principal acto de la jornada de mañana, un paro al que se han sumado 49 países y que quiere reivindicar la paridad laboral y en el reparto de las tareas del hogar, pero además de esa actividad principal hay muchas otras y como cada año, cada vez más originales. Por ejemplo, la violencia contra la mujer, cuya erradicación es otra de las luchas que se reivindica en la jornada de este miércoles, se llama ahora, según los colectivos feministas, terrorismo machista. La cita para reivindicar y protestar contra este terrorismo machista es en la Puerta del Sol, pero no se han citado así, se han citado en la Osa y la Madroña. Es al menos como llama a la convocatoria el colectivo feminista Ágoras en la Plaza, que debe considerar muy importante reivindicar el sexo de un árbol en un día tan señalado como este. Más cuestiones llamativas desde Izquierda Unida, que eso si no ha encontrado apoyo parlamentario en su propuesta, piden utilizar este día para lanzar un mensaje contra los hombres. Quieren desposeer al patriarcado de sus privilegios. Iniciativas que dejan el Día Internacional de la Mujer como un día repleto de convocatorias extravagantes, pero quizás sin demasiada utilidad.